Música Bendito y alabado a ti, Señor Gloria y alabanza Gracias, Señor Hermanos queridos, en este momento Nos vamos a preparar tanto lo que estamos aquí Como lo que están siguiendo este retiro hermoso de Semana Santa Tiempo de misericordia a través de la televisión Gracias a la generosidad de ese canal hermoso Canal 41 de Televida El canal de la familia Y también por la radio En la visora de radio Radio María de la Altagracia Que también pues podemos escucharlo Si no tenemos el televisor disponible Queremos que nos preparemos Tantos ustedes allá en sus casas como nosotros aquí Para escuchar lo que Dios quiere decirnos ahora En este momento En una reflexión hermosa que nos tiene nuestra querida hermano Zabrisky Esta reflexión lleva como título Dios no se cansa nunca de perdonar Así que si por el título podemos reflexionar Es un tremendo tema que todos debemos escuchar con mucha atención ¿Verdad que si? Que es lo que decía el título Vamos a ver si ustedes están atentos Dios no se cansa nunca 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 De perdonar Así que hermana Zabrisky Venga por aquí Y también vamos a invitar a nuestra querida hermana Nidia Que va a orar por Zabrisky Para que el Señor pues la honja con su espíritu Padre bueno te damos gracias Por este tiempo de misericordia Y por esta hija tuya tan amada de tu corazón Que tú vas a usar en este momento especial Que tu espíritu santo sea a través de ella Y abre nuestros oídos Los oídos del corazón sobre todo Para que tu palabra caiga en nosotros como en la tierra fértil Que dé fruto y fruto en abundancia Frutos de amor y de misericordia Todo te lo pedimos Padre a través de Jesús Y por intercesión de María nuestra madre Nuestra Señora del Sagrado Corazón Ruega por nosotros Buenas noches ¿Cómo están? Nada más Vamos a enseñárselo a los que no se lo saben ¿Cómo están? Exacto, así estamos Bendecidos por el Señor Amados por nuestra Madre María Y cerquita de Jesús Pues bueno esta noche yo quiero compartir con ustedes La experiencia de Dios que yo he tenido en mi vida Y como dice el título Que Dios no se cansa nunca de perdonarnos Pues yo la verdad es que soy testigo de que eso es correcto Yo siempre he dicho que si me preguntaran ¿Cómo ha sido Dios contigo? Yo tengo dos palabras para definirlo Dios ha sido paciente Y ha sido misericordioso Y ya un ching más adelante van a entender Porque yo digo que Dios ha sido paciente conmigo Pero vamos a empezar hablando un poquito de De cuán grande es el perdón de Dios Ustedes recuerdan el Salmo 50 ¿Lo recuerdan? ¿Cómo empieza? Misericordia Dios mío Misericordia Señor Pues vamos a hablar un poquito de esa misericordia Que Dios tiene para con cada uno de nosotros Cuando David le recitó, oró con estas palabras a Dios Estaba en un momento muy difícil de su vida En un momento de pecado serio Y me encanta este Salmo Porque la Biblia dice Que David era un hombre conforme al corazón de Dios Entonces como que a veces cuesta un poco entender Que un hombre conforme al corazón de Dios Pueda pecar de la forma en que David lo hizo Se acuerdan que David era el rey de Israel En esa época había sido ungido por Dios Había sido elegido de entre siete hermanos Y él era el más pequeñito Y le pareció bien a Dios elegirlo a él Y fue ungido como rey de Israel Y David tenía muchas riquezas Y tenía muchas posesiones, ¿verdad? Como rey al fin Y sobre él reposaba el espíritu de Yahvé Pero David un día Le dio como que cabida al pecado en su corazón Y David un día que estaba en su balcón Mirando al patio de su palacio Vio a una mujer que le llamó mucho la atención Y David mandó a preguntar que quién era aquella mujer Y le dijeron, ella es fulana, la esposa de fulano Y David dice que se sintió tan enamorado Y tan apasionado de ella Que la mandó a buscar y convivió con ella Y entonces la señora quedó embarazada Y su marido regresó de la guerra Cerca de esos días Y cuando el marido llegó Ya David y la señora habían hablado Mira, o sea, tenemos un problema serio O sea, este señor tiene quizás años en la guerra Y ahora no le podemos decir que tú estás embarazada Porque, ¿verdad? Esas cosas no suelen ocurrir Y el señor dice a la mujer No te preocupes Cuando él llegue a la casa Yo voy a convivir con él Y podemos justificar nuestra falta Pero el hombre Que era un hombre fiel a su rey Cuando llegó a su casa Cuando llegó a la ciudad No quiso entrar a su casa Sino que se fue a poner a las órdenes de su rey Y fue a las puertas del palacio A cuidar a su rey Porque esa era su misión en la vida Y como ya no encontraban qué hacer Porque, ¿verdad? En la medida que iba pasando el tiempo Era más difícil ocultar el embarazo David pidió que pusieran a ese hombre En la primera línea de la batalla Que lo mandaran a batalla Y lo pusieran en la primera línea Y ese hombre murió Porque, obviamente, me imagino Que lo pusieron adelante y se fueron Y ese hombre fue muerto en batalla Y de esa forma, David y la mujer Taparon su pecado Pero, para Dios no hay nada oculto Dice la palabra de Dios Que no hay nada oculto bajo el sol Y para Dios no hay nada oculto Y llegó un día un profeta A casa de David Y le hace una historia Mira, David, yo te voy a contar algo Y le dice, mira, había un hombre Que tenía muchas ovejas Un gran rebaño Ovejas gordas Y había uno que tenía una sola ovejita Una solita Y era la oveja de su corazón Pero, el que tenía mucho Se puso codicioso con la única oveja Que el otro tenía Y la tomó para sí Y le dice el profeta ¿Cuál es la pena para esa persona? Y David le dice, bueno O sea, la pena de muerte Eso estaba Eso tuvo muy mal hecho Y le dice el profeta Mira, pues tú eres el hombre Que teniendo muchas ovejas Tomó una que no te pertenecía Y le quitaste Al que solo tenía una Lo más necesario Dice la palabra de Dios Que David Se llenó de dolor En su corazón Que se vistió de saco Que se llenó de ceniza Y lo primero que hizo Fue ir donde el Señor A pedirle perdón Por lo que había hecho Y ahí es cuando David Proclama ese salmo tan bonita Que dice, misericordia Señor Por tu gran bondad Por tu inmenso amor Borra mi culpa Y David Fue donde el Señor Todo un rey Y fue con el corazón Abierto Y dice el salmo Que hay una parte Que David le dice Yo sé Señor Que un corazón Contrito Y humillado O sea, un corazón Que le duele su pecado Que lo reconoce Abiertamente Tu Señor No lo desprecias David no le dio Ninguna razón Al Señor De por qué Él había pecado Simplemente fue con el corazón Abierto Y le dijo Mira Señor Es verdad Yo pequé contra ti Lo malo a tus ojos Yo lo hice Señor Yo sé que yo pequé Y no había ninguna razón Yo estaba leyendo Una reflexión De San Agustín Sobre Sobre este salmo Y San Agustín Dice que el pecado cometido No se defiende Se confiesa Y punto Verdad Porque a veces Uno va y se confiesa Imagínense que David Llega donde el Señor Ay Señor Yo solo Ella solo La casa sola La soledad Pero yo sé Señor Que tú me vas a perdonar No, no, no O sea David No había ninguna razón Por la que David Hiciera lo que hizo Y por eso Fue donde el Señor Humildemente Le dijo Señor Yo reconozco Que yo pequé Lo malo a tus ojos Yo lo hice No hay ninguna razón Válida para darte Señor Porque yo lo hice mal San Agustín Dice no se puede defender El pecado Usted va Confiesa su pecado Humildemente Delante de Dios Y Dios va a recibir Esa confesión Como la mejor De las confesiones David hizo otra cosa David no se escondió Del Señor Cuando se vio descubierto En el pecado Simplemente fue Delante del Señor No fue como Adán y Eva ¿Se acuerdan? Cuando Adán y Eva Pecaron ¿Qué fue lo primero Que hicieron? Se escondieron Y cuando escucharon Al Señor Llegar Estaban detrás De una matita Y el Señor Viene llamando Adán y a Eva Y Adán ¿Dónde estás? Y le dice Adán Estoy aquí Señor ¿Y por qué estás Escondido? Porque estoy desnudo Y el Señor Y el Señor Le dice Y como tú sabes Que estás desnudo Porque has estado Desnudo Todos estos días Y nunca lo habías Notado David reconoció Delante Perdón Adán reconoció Delante del Señor Que estaba desnudo Porque había Caído en una falta Y cuando nosotros Caemos en una falta Nos cuesta Acercarnos Con confianza Dios Queremos Empezar A ponerle Taño Tibio O no voy a misa O voy tímidamente No quiero servir Los que son servidores Pero no hacemos Lo que tenemos que hacer Que es confesar La falta Y Adán Hizo otra cosa Que David no hizo Intentó justificar Su desnudez Y el Señor Le dice Adán Y entonces Que fue lo que hiciste Y dice Adán La mujer Que tú me diste Y entonces Se voltea El Señor Donde la mujer Y le dice Eva Dice Eva La serpiente Señor Y entonces Cuando el Señor Fue donde la serpiente Me imagino Que la serpiente Se volteó Y no vio a nadie Atrás Y se apretó Porque esa no tenía Que de echarle La culpa Y el Señor Le dice Mira Todo lo que has hecho Tiene una consecuencia Y fueron sacados Del paraíso Y cuando Adán Y Eva Fueron sacados Del paraíso Empezó Más que una historia triste Una hermosa Historia De salvación Porque Dios En su infinita Misericordia No quería Que lo que Él había creado Se perdiera Por lo tanto Les ofreció Un salvador Y empezó A nacer La esperanza En la tierra De que La falta Que habíamos cometido Tenía Una solución Y esa solución Iba a venir De manos de Dios Y era El salvador Que nos tenían Prometidos Hay otra frase Muy bonita Que escuché Que leí De San Agustín Cuando leía Sobre este salmo Y decía Que La finalidad Que la iglesia Nos propone Cuando nos habla Del salmo Una y otra vez Porque este salmo Lo leemos Todas las cuaresmas Lo leemos Varias veces En la liturgia La finalidad De este salmo Son dos cosas Primero Que el que no haya caído No caiga Y segundo Que el que ya cayó Sepa que se puede levantar Porque la misericordia De Dios Va a alcanzar A todo el mundo Que el que no ha caído Este atento Para no caer Y que el que ya cayó Se levante Se levante Porque la misericordia De Dios Está cerca Para todos nosotros La misericordia De Dios Está a una llamada Así como cuando David le dijo Misericordia De mi Señor David le pedía Dos cosas A Dios David no le pedía Revive al hitita Que revive al niño David no le pedía Ocultar su vergüenza David le pidió Dos cosas A Dios No alejes Tu rostro De mi Ni apartes De mi Tu santo Espíritu Señor no alejes Tu rostro De mi Ni apartes De mi Tu santo Espíritu Ese era el deseo De David Y por eso A pesar de que David pecó David era un hombre Conforme al corazón De Dios Porque David Quería para él La presencia De Dios Por sobre todas Las cosas La iglesia La iglesia Nosotros Nos va proponiendo Muchas maneras De encontrarnos Con la misericordia De Dios Y muchas veces Nosotros no sabemos Apreciar Ese encuentro Con esa misericordia De Dios La iglesia Nos propone Liturgia Nos propone Oraciones Nuestra iglesia Nos abre las puertas Para los retiros La iglesia Nos abre la puerta Para disfrutar De la eucaristía La iglesia Nos ofrece Una misa Diaria Dominical Pero también Nos ofrece Un remedio Que muchas veces Nosotros despreciamos O no le damos La importancia Que tiene Y ese remedio Es la confesión El sacramento De la confesión Si yo preguntara Aquí A cuantos Le gusta Confesarse No me tienen Que levantar la mano Pero si yo Preguntara Aquí Cuanto van Dando brinquito Y felices A confesarse Yo creo Que se quedaran Pocas manos Porque la mía Sería de las Que no se levantaría Para nadie Es agradable Irse a confesar Pero cuando Nos vamos A confesar Estamos haciendo Exactamente Lo que hizo David Nos abrimos A la misericordia De Dios Nos humillamos Nos reconocemos Pecadores Y vamos Donde Dios Y le decimos Misericordia Señor Porque he pecado Misericordia Señor Porque he pecado Y muchas veces Yo he escuchado Decir personas Que no se van A confesar Porque yo no le voy a Contar sus pecados A un hombre Igual que ellos Es una de las Razones Que nos dan No yo no me voy a Confesar Porque yo no le voy a Contar A un hombre Igual que yo Que mete la pata Igual que yo Pero nos olvidamos Que en el sacramento De la confesión Está el mismo Cristo Esperándonos Y que cuando Nosotros Confesamos Como dice David Con un corazón Contrito Y humillado El Señor No lo desprecia Dios No se cansa De esperarnos Dios Está esperándonos Todo el tiempo En el confesionario Dios Nos está esperando En el sagrario Cada día Y Dios Es un Dios Que siempre Sale A nuestro Encuentro Dios Es un Dios De misericordias Inagotables Dice la palabra De Dios Que las misericordias De Dios Se renuevan Cada mañana Cada mañana El deseo De Dios De que tú Estés cerca De Él Se hace nuevo El deseo De Dios De que nosotros Nos gocemos En su salvación Se hace nuevo Cada mañana Dios Siempre está dispuesto A socorrernos Dios Siempre está dispuesto A acercarse A nosotros Dios Es el Dios Que siempre Viene Cuando nosotros Creemos Que hemos dado Un gran paso Porque hemos decidido Bueno Hoy sí Me voy a confesar Hace rato Que el Señor Salió A nuestro encuentro Y nos está esperando Como la parábola Del hijo pródigo Se acuerdan Ese chico Que Le dijo Al papá Bueno papá Dame Todo Mi parte De tu herencia Dame lo que me Pertenece Y el papá Se lo dio Y aquel muchacho Se fue Por la vida A gastarlo Todo Dice la palabra De Dios Que lo gastó Lo malgastó En mujeres Y en bebidas Y lo malgastó Hasta un nivel Que pronto Se quedó Sin nada Y todos Los que lo habían Acompañado En las borracheras Y en las fiestas Lo dejaron Solo Y el muchacho Se quedó En un país Extraño Solo Y sin dinero Y quedó Pasando Hambre Y cuando ya No podía aguantar El hambre Dice que el único Trabajo que consiguió Fue cuidando Cerdos ¿Alguno ha estado Cerca de una Posilga Alguna vez? Si verdad Debe ser un trabajo Muy difícil Y para él Doblemente difícil Porque ellos Creían Que los cerdos Eran animales Impuros Y dice Y dice La parábola Que Cuando él Estaba cuidando Los cerdos Le daba Tanta hambre Que tenía Ganas De comerse Lo que le echaban A los cerdos Tenía tanta Hambre Que quería Hasta comer Eso Pero cuenta Que es una parte Muy bonita Que de repente El muchacho Entró Y pensó Yo aquí Cuidando Cerdos Y pasando Hambre Y en la casa De mi padre Los criados Tienen mejor Comida Que yo Están suplidas Todas sus Necesidades Y el muchacho Dice Bueno Piensa para él Yo me voy a poner En camino A casa de mi padre Y ensayó Un guión Y dijo Bueno Yo le voy a decir Padre He pecado Contra Dios Y contra ti Ya no merezco Llamarme Hijo tuyo Trátame Como a un sirviente Y yo me imagino Que el muchacho Fue todo el camino Repitiéndose eso Para que no se lo olvidara Y se repetía Y una y otra vez Padre He pecado Contra Dios Y contra ti Todo el camino Todo el camino Para que no se lo olvidara Cuando el padre Cuando estuviera Frente al padre Y dice La palabra de Dios Que el padre Estaba En la puerta A la orilla Del camino Viendo el camino Esperando Que su hijo Regresara Y dice Que cuando Él vio El hijo A lo lejos El padre Salió Corriendo Al encuentro Con el muchacho Y cuando Se encontraron El padre Lo abraza Profundamente Y lo abraza Su hijo Y el hijo Empieza Con el discurso Padre He pecado Contra Dios Y contra ti Y dice La palabra de Dios Que el padre No lo dejó Terminar Porque lo tenía En un abrazo Tan estrecho Que el muchacho No pudo hablar Más Y el padre No necesitaba Razones Estaba contento Porque su hijo Había llegado Lo que él había hecho No le importaba Él estaba en el camino Esperando el regreso De su hijo Y dice Que mandó A que lo bañaran A que le pusieran Un vestido de fiesta A que le pusieran Un anillo A que mataran El becerro Más gordo Y que celebraran Porque el hijo Que estaba muerto Había vuelto A la vida Y se armó Tremenda fiesta Y así es Nuestro padre Dios Nuestro padre Dios Anda siempre Buscándonos A nosotros Y nosotros Haciéndonos Lo interesante Y privando Como decimos En República Dominicana Y privando En bueno Y Dios Con el corazón Abierto Siempre Buscando De nosotros Siempre Buscando De nosotros Siempre Procurando El bien Para nosotros Y nosotros De indiferentes Creyendo Que bueno Yo cumplo Lo reglamentario Por lo tanto Yo estoy con Dios Y a veces Dentro de nuestro corazón Está creciendo Un orgullo Enorme A veces Nuestro corazón Está lleno De basura A veces Nuestro corazón Es como Esa posil En la que El hijo Estaba trabajando Y a veces Estamos ahí Y Dios Tiene un banquete Para nosotros Pero nosotros Queremos comer De lo que Le echan A los cerdos A veces Ella tiene un buen Ella tiene un buen Marido Ella tiene un buen Trabajo Usa la mejor Ropa Y estamos Todo el tiempo Como el hijo Pródigo Queriendo lo que Le sirve A los cerdos Y nuestro Dios Tiene un banquete Para nosotros Y tiene un vestido De fiesta Y tiene una Y tiene una Alianza Y nuestras Narices O sea Nosotros No vemos Más allá De nuestras Narices Y Dios Que es rico En amor Y misericordia No nos rechaza Sale Siempre A buscarnos Sale Siempre A nuestro Encuentro De mil y una Formas El Señor Sale a nuestro Encuentro Y a veces No nos damos Cuenta Que es Dios Porque nosotros Queremos Que Dios No salga Al encuentro Como yo digo Como yo quiero Y como yo pienso Que es la mejor Manera De que Dios Lo haga Mira Señor Está bien O sea Está bien Eso que tú Me dices Pero Si tú Lo hicieras De esta forma De esta forma Y de esta forma Fuera mejor Y nosotros Queremos Andar dirigiendo A Dios Y nosotros Queremos Andar gobernando A Dios Y a Dios No se le gobierna Dios es el creador Y nosotros Somos la criatura Y andamos por ahí Perdidos Buscando cosas Que no son Las que nos Tocan El Papa Decía Hace unos días Que la misericordia De Dios Es una luz De amor Y ternura Es como La caricia De Dios Sobre las heridas De nuestros Pecados La misericordia De Dios Es una luz De amor De amor Y ternura Es la caricia De Dios Sobre las heridas De nuestros Pecados A veces Dios anda Buscando Acariciarnos Y nosotros Nos alejamos De sus manos A veces Dios quiere Derramar Su misericordia De mil y una Formas A través De muchos Hermanos Y nosotros Rechazamos La misericordia De Dios Porque no viene De la forma Que nosotros Creemos Que debe Venir Les cuento Para que entiendan Porque yo digo Que el Señor Tiene paciencia Y misericordia Conmigo Hace unos años Yo Después de haberme Graduado De la universidad De tener Algunos Trabajos Tenía un trabajo Muy bueno Muy buen trabajo Y me daba La posibilidad De manejarme Económicamente De una manera Desahogada Y me dio La oportunidad De comprarme Un carro Cero kilómetro Que lo compré Y lo confieso Para presumir Pero me compré Mi carro Cero kilómetro Porque eso era Lo que yo quería Diríamos actualmente Para romper ojo Para que todo el mundo Viera que yo podía Tener un carro Cero kilómetros Y recuerdo Que era una época Muy difícil Económicamente En el país Y después de varios años Yo Perdí el trabajo Que tenía Y duré Meses Y meses Prácticamente Un año Sin trabajo Y Estando Sin trabajo Empecé A gastar Mis ahorros Y Después de muchos Meses Me vi en la necesidad De vender Mi vehículo Porque había Había que comer Y entre andar montado Pero con hambre Y tener el estómago lleno Pero andar a pie La segunda opción Era más chula Y yo vendí mi vehículo Del año Que yo presumía tanto Para poder mantenerme Pero ese dinero Pero ese dinero También se acabó Y fueron muchos meses Y yo Ya cuando el dinero Empezó a acabar Ya la cosa No era tan divertida Ya yo decía Señor Tú estás como durando Mucho Resolviéndome Este problema Iba Iba a entrevistas De trabajo Dos Tres A la semana Y de ningún sitio Me llamaban Y yo no Pero es que aquí Tiene que estar pasando algo Porque eso no es posible Y empecé Un proceso De rebeldía Con el Señor Y empecé A echarle en cara Al Señor Todo lo que a mí Me estaba pasando Porque yo decía Bueno Señor Pero mira Yo no le hago mal a nadie Yo no ando cogiendo El dinero de nadie Yo lo único Que quiero es trabajar Es lo único Que yo quiero Y tú no me permites Conseguir un trabajo Y me fui llenando De mucha rabia Y me fui Alejando del Señor Y le doy gracias a Dios Porque en esa época Tenía unos hermanos Los tengo todavía Gracias a Dios En mi grupo de oración Que fueron muy insistentes Y no me dejaban Y cuando yo me Le desaparecía Dos semanas Iban y me buscaban Y me llamaban Vamos a orar por ti No te preocupes Y yo Pero es que yo No necesito que oren Por mí yo necesito Que me resuelvan Mi situación Pero ellos insistían Y no dejaron De buscarme nunca Y recuerdo Que ya cuando Me fui quedando Sin nada de dinero Llegaron los meses En los que no había Ni para pagar El alquiler De la casa Y la nevera Parecía una piscina Nada más había agua Y yo decía Bueno Señor Ahora se puso Más difícil la cosa Porque con la barriguita Llena yo aguanto Pero con el estómago Es más difícil Y recuerdo Que el Señor Empezó a tener Misericordia conmigo De mil y una formas Yo recuerdo Que cuando Había días Que me levantaba Y abría la nevera Y veía que solo había agua Y yo le decía Bueno Señor Hoy no toca ayuno Porque vamos a ayunar De agua y agua Y siempre aparecía Alguien que me llamaba Y me decía Normalmente En el mismo hermano Hermana yo sé Que a usted le gusta Tal cosa Venga a comer Para mi casa Gloria a Dios Pero Fueron pasando Muchos meses así Y yo soy muy independiente Y no me gusta Bueno no me gustaba Ya me voy acostumbrando No me gustaba Pedir favores Y no me gustaba Doblarme Delante de la gente Y no me gustaba Que la gente supiera Que yo estaba mal De ninguna forma Y ya obviamente Cuando me invitaban A comer Me daba mucha vergüenza Yo decía Dios mío Pero está bien Que me están invitando Pero Señor Porque tú no me provees De un trabajo Y yo sentía Que Dios No estaba proveyendo Mis necesidades Yo le decía Señor Si yo tengo La capacidad De trabajar Y tengo el deseo De trabajar ¿Por qué no me regalas Un trabajo? Y así yo dejo De estar pasando Problemas y miserias Pero el Señor Tenía un plan mejor Para conmigo Y recuerdo Que ya así Desesperada Llamé A una casa De retiros Y le pregunté Si tenían Alguna actividad Y me dijeron Que sí Que tenía un retiro De silencio Y yo Ete mi oportunidad Porque a lo mejor Yo callada El Señor Me habla más claro Y me fui A mi retiro De silencio Y confieso Que yo llegué Al retiro De silencio Con mucho ruido En mi cabeza Y muy disgustada Y muy molesta Y muy negada A todas las cosas Y la temática Del retiro Era Que nos daban Una introducción Nos ponían A reflexionar Una lectura Y nos íbamos A reflexionar La solos Y volvíamos Al salón Y nos daban Una siguiente lectura El primer día Fue un caso perdido Yo no reflexioné Nada Porque yo estaba Llena de quejas Yo era la queja Hecha persona Yo le reclamaba Al Señor Yo le decía Al Señor Mira como yo estoy Yo no puedo así Y estaban Todas las quejas Pero el segundo día Dios salió A mi encuentro De una forma Que yo no esperaba Pero Dios salió A mi encuentro Y les cuento Estaba la señora Que estaba dirigiendo El retiro Y leo un salmo Y yo Con mis ojos cerrados Escucho el salmo Y el salmo decía ¿Quién se dará cuenta De sus propios errores? Perdona Señor Mis faltas ocultas Quítale el orgullo A tu siervo No permitas Que el orgullo Me domine Así será un hombre Sin tacha Estaré libre Del gran pecado Sean agradables A tus ojos Mis palabras Y mis pensamientos Oh Señor Refugio mío Yo no sé Por qué razón A mí me brincó El corazón Cuando yo escuché Este salmo Y yo decidí Que no iba a reflexionar Con él Que yo iba a reflexionar Con otra lectura Que me dieron Pero este salmo Me martilló Durante toda la mañana Durante toda la mañana Y yo decía Señor Pero que tú me quieres decir Con este salmo Y yo bueno Pues está bien Señor Yo te voy a pedir No ser orgullosa Porque yo no soy orgullosa Pero puede ser Que haya sido Una coincidencia En la tarde Reflexionábamos Y por alguna razón Ya en la tarde Mi rebeldía Había llegado A su punto máximo Con el Señor Y recuerdo Que cuando anotaron Las citas bíblicas Para reflexionar Pusieron a Job Y yo dije Ah no Job El mío Porque Job Está igualito que yo Pasando más trabajo Que un forro y catre Yo voy a reflexionar Con Job Y para mi sorpresa La cita De Job Me dejó fría La cita que nos pusieron A reflexionar Dice Entonces el Señor Le habló a Job Y le dijo En medio de la tempestad ¿Quién eres tú Para dudar De mi providencia? Y mostrar con tus palabras Tu ignorancia Muéstrame ahora Tu valentía Y respóndeme A estas preguntas ¿Dónde estabas tú Cuando yo afirmé La tierra? Dime si de veras Sabes tanto ¿Sabes quién decidió Cuánto habría de medir? ¿Y quién fue El arquitecto Que lo hizo? ¿Sobre qué descansa Sus cimientos? ¿Quién le puso La piedra principal De apoyo Mientras cantaba El coro Las estrellas De la aurora Entre la alegría De sus servidores celestiales? Cuando el mar Brotó del seno De la tierra ¿Quién le puso La compuerta Para contenerlo? Yo le di una nube Por vestido Y la niebla Por pañales Yo le puse Un límite al mar Y se reconllave Sus compuertas Y le dije Llegará hasta aquí Y de aquí no pasarás Aquí se romperán Tus olas arrogantes Es bueno Que ustedes sepan Que yo empecé a llorar Como a la una de la tarde Y a las cinco Yo no había terminado De llorar Y mientras yo leía eso Delante de mí Pasaron todas Mis actitudes Que yo había tenido A lo largo De esa situación difícil En la que yo había Negado a Dios Que Él me había provisto En la que yo entendía Que Dios me tenía Que dar cosas Porque yo había Ido a la universidad Porque yo era buena Porque yo tenía Una capacidad Y yo empecé Ahí a ver Todo lo malo Todo lo que yo había hecho Y yo decía Pero Señor Yo soy una orgullosa O sea El salmo de esta mañana No era una coincidencia O sea Yo soy una orgullosa Tapá Porque yo empecé A sacarle Lo título Al Señor Y la cosa Que yo había hecho Y recuerdo Que dijeron Que iba a haber Confesión Y yo Como estaba En silencio Yo llegué Al confesionario Donde el Padre Y el Padre Estaba sentado En una silla Y había una silla Al lado Y el Padre Tenía la cabeza Hacia abajo Y yo llegué Y me senté Y el Padre Saluda Con las fórmulas Y cuando yo le fui a hablar Yo no pude hablar Y yo empecé a llorar Y el Padre Se queda tranquilo Y no me dice nada Y cuando ya Yo decía Bueno le tengo que decir algo Al Padre Porque Yo le decía Padre yo me acuso De orgullosa Y de malagradecida Y se me rompió El corazón Y yo lloraba Y lloraba Y lloraba Y en ese momento La misericordia De Dios Salió a mi encuentro El sacerdote Levantó la cabeza Y me miró Y me agarró La mano Y de verdad Yo sabía Que no era el sacerdote Que estaba ahí Era el mismo Dios La mirada Que ese sacerdote Me dio a mí En ese momento Es algo que a mí No se me va a olvidar Nunca en la vida Es la cosa más Indescriptible Que yo puedo decir Yo sentía Que yo estaba Delante de Dios Yo sentía Que era el mismo Dios Que me miraba Y me agarraba La mano Con tanta ternura Y yo decía Señor O sea Yo no lo merezco Y yo no recuerdo Que más me dijo El sacerdote Lo único que yo recuerdo Es que escuché Las fórmulas Que yo te absuelvo Tus pecados En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y yo me paré De esa silla Y yo pensé Que había que ponerme Doblo Porque yo sentía Que yo estaba volando Y me fui a mi cuarto En silencio Y le di muchas gracias A Dios Por la misericordia Que había tenido conmigo Y al día siguiente Yo estaba Como la señora Del tenedor La diferencia Que yo no sabía Que me iban a dar postre Al finalizar el retiro Yo estaba Ya un poco Más tranquila Y le comentaba Al Señor Una inquietud Que yo tenía Y yo Bueno Señor Ya yo sé Que me has perdonado Yo sé Que tengo que trabajar El orgullo Pero Señor ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque la nevera Sigue estando vacía Y yo sigo Estando sin trabajo Y recuerdo Que yo le decía Señor Yo tenía tantos planes Yo tenía Yo tenía un futuro Señor Yo me vi De tal forma Y tal forma Y ahí fue Donde vino el postre Yo no había Terminado de orar Y la señora Hace la siguiente lectura Yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Planes Para su bienestar Y no para su mal A fin de darles Un futuro Lleno de esperanza Yo el Señor Lo afirmo Entonces Ustedes Me invocarán Y vendrán A mí En oración Y yo les escucharé Me buscarán Y me encontrarán Porque me buscan De todo corazón Si Yo dejaré Que ustedes Me encuentren Y haré Que cambie Su cierta Lo sacaré De todas las naciones Y de todos los lugares Por donde los dispersé Los reuniré Y volveré Haré que ustedes Vuelvan a estar Del lugar Donde yo los desterré Yo el Señor Lo afirmo Ahí Ya Yo caí De rodillas Llorando Delante De todo el mundo A mares Nadie sabía Que hacer conmigo Y yo lloraba Y lloraba Y lloraba Y era un llanto Diferente Al del día anterior Porque el día anterior Era con dolor De mis pecados Pero este día Era con gozo Porque ya yo sabía Que mi futuro Estaba en las manos De Dios Y ahora Yo miro Hacia atrás Y le digo Señor La verdad Que tú eres un Dios Paciente Porque yo hubiese Sido tú Y con lo malcriadita Que yo era Una buena pela Yo me hubiese dado A mí misma Y sin embargo Dios salió Y me habló Siempre de misericordia Y siempre Proveyó Y siempre Me perdonó Dios Y siempre Me perdona Y yo sé Que Dios Está Como el padre Del hijo Pródigo Esperando Cada vez Y yo sé Que esas palabras Que dice San Agustín Que los que ya Cayeron Que se levanten Porque la misericordia De Dios Está presta Es una realidad Porque ha sido Una realidad En mi vida Y después de eso Ha habido muchas caídas Pero yo sé Que yo me puedo levantar Porque la misericordia De Dios Está conmigo Y porque Dios Perdonó mis pecados Y porque Dios Los va a perdonar Nuevamente Porque Dios No se cansa De perdonarme Así es que si hay Alguno aquí Que cree que ya Cometió tanto pecado En su vida Que no tiene remedio Pues sepan Que esos son Los casos Que a Dios Le gustan A Dios Le encantan Los imposibles Humanos Porque para él No hay nada Imposible Vamos a darle Gracias a Dios Por su misericordia Vamos a A pedir a Dios Que En este día Nos salga El encuentro Nuevamente Como el padre Del hijo Pródigo Que nos regale La certeza De que él Está con nosotros De que él Nos va a levantar De que él Nos va a acompañar De que así Como él Abrazó Aquel muchacho Cuando llegó Lleno de lodo Y hediondo Y sucio Y con olor A cerdos Y con hambre Y descalzo Y con las Rotas ropas Y así El Señor Lo abrazó Y no le importó Sus miserias Así el Señor Venga a abrazarnos En este día A nosotros Si hay alguno Si hay alguno Que se siente En miseria En este día La misericordia De Dios Te sale al Encuentro Hoy hermano Dios te abre Los brazos Y quiere hacer Y quiere hacer Fiesta Porque tú Que estabas Perdido Vuelves Dios sale A tu encuentro En este día Dios sale A mi encuentro Dios sale El encuentro De nosotros En este día Y si estás En tu casa Y si estás Frente al televisor O si estás Oyendo Por casualidad Este mensaje Es para ti Dios te ama Dios no puede Dejar de amarte Dios es un Dios Que siempre te espera Te esperará Hasta el último Minuto de tu vida Pero ojalá Que puedas Llegar antes Para que disfrutes De la salvación Para que como David Podamos disfrutar Del gozo De la salvación Y podamos Proclamar Con alabanzas Que nuestro Dios Es bueno Que nuestro Dios Nos espera Que nuestro Dios Nos perdona Que Dios Es nuestro Suplidor Que Dios Es nuestro Padre Que nos ama Vamos a ponernos De pie Vamos a ponernos De pie Y vamos a darle Gracias a Dios Por todo lo que Dios nos ha dado En la vida Por todo lo que Dios nos ha dado Señor Te damos gracias Por los buenos Momentos Te damos gracias Señor Por los no tan Buenos momentos Mi Dios Gracias Señor Por sacarnos Nos de la fosa Señor Señor Del fango Del lodo Señor Del pecado Gracias Señor Porque tú has salido A nuestros encuentros Señor Porque tú eres El Dios Que siempre viene Señor Por la certeza En nuestros corazones En los corazones De todos los que Estamos aquí De los que nos Escuchan por la radio De los que nos Ven por televisión Señor O de los que Nos verán En algún futuro Señor De esto grabado Que tú tienes Un plan de bien Para nosotros Para ti Para mí Señor Que tú tienes Un futuro De esperanza Señor Para nosotros Que lo mejor No ha llegado Que lo mejor Está por venir Señor Que tú misericordia Es nueva Cada mañana Jesús Bendito sea Señor Te adoramos Señor Te bendecimos Señor Alabanzas A tu nombre Señor Por siempre Poderoso Eres Señor Te amamos Señor Te agradecemos Tu bondad Señor Gracias Señor Bendito sea Todo lo poco Que soy Yo te lo ofrezco Todo el vacío Que soy Yo te lo ofrezco Todo el tiempo Que perdí Inútilmente Buscando gloria Sin ti Yo te lo ofrezco Todo el amor Que manché Con egoísmo Todo lo que pude ser Y que no es Lo que yo pude salvar Y se ha perdido Lo pongo en tus manos Inmensas Pidiendo perdón La sonrisa La sonrisa Que negué Al que sufría La mano Que no tendí Al que lloraba La frase La frase De amor Que no Dijo Mi lengua Los besos Que yo dejé De memoria Todo el amor Todo el amor Lo pongo en tus manos Inmensas Pidiendo perdón Lo pongo en tus manos Inmensas Pidiendo perdón Lo pongo en tus manos